Oye, ¿terminaste bien? O sea, ¿tu licenciatura en composición la acabaste? ¿Cómo fue esa etapa? Porque bueno, la arrastras hasta ahora haciendo scores para cine, ¿no? Sí. O sea, yo al final, a mí me pasó que cuando tengo ese shock de no saber si continuar el camino como de la composición clásica, logro tener una otra gran oportunidad como de estudios dentro de la música, que es que me voy un año a Berkeley. Órale. Y entonces cuando llego a Berkeley, que es justo antes de venir a México, ahí es donde viene la conexión real con Billy. Me quedo un semestre atorado porque de que tomo la decisión como de ya no continuar en el CIEM y llegar a Berkeley, ya no tengo tiempo de entrar a Berkeley. Porque digamos que esa decisión la tomamos ahí mis papás y yo cuando estoy a, no sé, julio, ponle. Y las inscripciones para haber entrado en agosto a Berkeley se cerraban en mayo. Entonces yo entro con mi proceso de aceptación, pero para enero. Entonces me quedo bailando ese semestre, o bueno, sí, cuatro meses. Y ahí me manda mi jefe a apoyar a Memo, el papá de Billy, en la grabación de un disco en Miami. Entonces me voy yo ahí como de achichincle. Sí, no te quedes de nini ahí haciendo nada, ¿no? Te vas a ir allá y a ver qué chingados haces. Entonces literal, pues, abría la oficina, preparaba el café, iba a la tienda a sacar copias, o sea, era la chamba que pudiera hacer. Y ahí un poquito aprendí, pues, cómo funcionaba un estudio más en forma, porque pues eran estudios previos a la era de ahora, ¿no? Digital, claro. Exacto, entonces era, a ver, pues órale, te voy a dar chance de que prendas la consola y de que prepares la sesión porque vamos a grabar. Entonces ahí iba yo y prendía la consola y preparaba todo para que empezaran a grabar. Y literal había días donde mi chamba era nada más estar ahí parado y servir el café y traer el refresquito y ir a comprar las papas para los que ya tienen hambre, o sea. Pero, pues, de alguna manera, pues, estuve ahí metido, ahí adentro de lo que era una grabación. Ahí Billy, curiosamente, como que me deja su cuarto de su casa, de su departamento, y se viene a vivir a México ese tiempo con sus primos a Guadalajara. Entonces yo ahí me quedo. Pero sí interactuamos un tiempo en ese momento ahí en Miami y es cuando empezamos a hacer nuestras primeras canciones juntos. Entonces desde ahí como que se siembra un poquito en nuestra mente la idea de que, pues, que lo hacemos bien, o sea, de que somos un buen equipo. Entonces yo después me voy a Berkeley, llego a Berkeley y hago como exámenes como de revalidación para que vean dónde está mi nivel como musical. Y me voy al último nivel, o sea, como de los, en Berkeley tienen un tronco común y ese tronco común en toda la parte como académica, como de educación auditiva, armonía, teoría, orquestación. O sea, digamos que toda la parte como de, 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 de la tripa, del conocimiento musical, me voy al, al último nivel. Este, y entonces, pues, entré increíble yo, o sea, llegué a mí y empecé a estudiar. Ahora me abre ahí Berkeley la oportunidad de estudiar algo que yo nunca había, ni me había pasado por aquí, que existía. Es una carrera que es una carrera que se llama Music Synthesis, que tiene que ver con cómo funciona un sintetizador y cómo, cómo generar sonido a partir de un oscilador y un amplificador y un filtro. O sea, y entonces entré, entro y me pongo a estudiar eso, que es una chamba más como, como de ingeniero, ¿no? O sea, veías los diagramas del flujo de corriente. Yo veía eso y decía, ¿qué es esto, güey? Güey, es lo más geek que existe eso, güey. O sea. Uy, entonces como que yo me metí a estudiar eso porque dije, pues, o sea, lo otro ya lo sé. Estudiar Songwriting me daba flojera. Como que de alguna manera sentía que yo tenía ya un poquito más como de conocimientos en eso. Entonces dije, quiero estudiar algo que no tenga, o sea, que realmente es lo que no tenga. Para mí estudié Music Synthesis y cosas de production, ¿no? Este, una clase de mixing, una clase de cómo microfonear una batería. O sea, como que aprendí un poco más de eso. Y me pasó otra pequeña catarsis después de ese tiempo que estuve en Berkeley, que fue que para poderme yo recibir como licenciado, yo tenía que hacer un currículum de académicos que me iba a tardar tres años, ¿no? Este, historia de Estados Unidos, historia universal. O sea, cosas como de escuela, de universidad, digamos, la que sea. Y ahí entré en shock y como que tomé una decisión que, pues, al final no me arrepiento. O sea, que fue no recibirme. Entonces, yo de Berkeley, digamos que tengo el diploma académico. Perdón, el diploma musical, pero no tengo la licenciatura como terminada, finalizada de, ¿es usted un licenciado de Berkeley? Pues no, no lo tengo. Pero, no me arrepiento porque mis amigos que sí que se quedaron ahí, para mí fueron bien importantes esos cinco o seis años antes de que pudiéramos sacar el primer disco Motel, porque fueron años de talachar durísimo. Y entonces como que yo justamente le dije a mi papá, es que, ¿qué disquera me va a pedir un título para sacar mi disco?